Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes en este inicio de semana. Ayacucho Fútbol Club se consagró ganador de la fase 2 de la Liga 1 tras superar en la tanda de penales a Sporting Cristal el último sábado. Sin embargo, el domingo por la noche, los celestes presentaron un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol por una indebida participación de dos jugadores del equipo contrario. Los bajopontinos señalan que Renato Rojas y Eric Canales, quienes jugaron dicho encuentro, se les venció el préstamo que tenían con Alianza Lima. Ante ello, Cristal indicó que esta falta debe ser sancionada de manera administrativa y o económica, más no deportiva. Los puntos se deben obtener en la cancha, aseguran en el RIMAC. Por otro lado, se encendieron las alarmas en tiendas celeste. Un esguince de primer grado en el tobillo del jugador de Sporting Cristal, Christopher González, dificulta los planes del estratega cervecero Roberto Mosquera. El popular Camchita no terminó el duelo contra Ayacucho Fútbol Club. De momento, los médicos de la institución Bajo Pontina lo evalúan constantemente para conocer si podrá iniciar acciones este miércoles frente a los zorros o reaparecer en el segundo cotejo. Roberto Mosquera tendrá que decidir entre Kevin Sandoval o John Marchand en caso Christopher González no logre llegar a la primera semifinal frente a Ayacucho Fútbol Club. Mientras tanto, desde Campomar, el técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comiso, dio a conocer la meta de los dirigentes merengues en esta temporada. Logramos clasificar a la final, logramos ir de manera directa a fase de grupo que esta, este era un objetivo de la dirigencia en el inicio de año y el primer objetivo era llegar a fase de grupo por lo que representa económicamente y luego ya estando en fase de grupo sabíamos que si conseguíamos esa fase de grupo íbamos a estar directamente en la final. Luego de siete años de aquella gran final que disputamos en el 2013, el equipo nunca o el club nunca volvió a estar nunca más en esta situación, ni nunca más clasificó a Copa Libertadores en fase de grupo. Asimismo, reveló que el objetivo del plantel es devolverle la sonrisa al hincha de Universitario luego de un largo tiempo de sequía. Los jugadores tienen en claro que le queda 180 minutos de gloria o para la gloria, 180 minutos, que lo van a disputar con una gran entrega, con una gran actitud que no tengo duda de que lo van a hacer de esa forma, intentando darle a la gente de la U que este año no pudo estar en los estadios, intentando darles una alegría. Ojalá Dios quiera que los muchachos la puedan conseguir, ojalá que la puedan lograr, ellos están serenos, muchos de ellos se están recuperando. El técnico Crema no se confía de lo que pueda pasar en la final y envió un mensaje respecto a ese partido decisivo. Intentaremos nosotros al hincha de la U darle una alegría, ojalá Dios quiera que lo podamos lograr. No le vamos a prometer, porque sería prometer algo que no sabemos si podemos cumplir, pero sí que lo vamos a intentar, dejando los jugadores hasta los que no tienen, porque los conozco, y van a dejar hasta los que no tienen dentro del campo del juego para darle una alegría. En cuanto al esfuerzo que el defensa Federico Alonso viene realizando para recuperarse de su lesión y estar presente en la final, Ángel Comiso expresó lo siguiente. Es un hombre que quiere estar, es un hombre que quiere disputar la final, pero va a ser muy difícil, porque los que estamos aquí, junto con los médicos, sabemos que le está faltando. Entonces va a ser muy difícil que pueda estar, pero está haciendo él un gran esfuerzo, un tremendo esfuerzo, porque tiene una mentalidad muy fuerte y quiere estar, pero se nos va a complicar un poco. Y en la victoria, mediante un comunicado en sus redes sociales, los íntimos indicaron que los futbolistas peruanos Joasinho Arrué, Francisco Duclos y Carlos Ascues no serán parte del primer equipo durante la temporada 2021. El club hace de conocimiento público que los jugadores Carlos Ascues, Francisco Duclos y Joasinho Arrué no continuarán en nuestra institución, se logra leer en el documento publicado por la directiva de Allianz a Lima. Seguiremos informando sobre situaciones de más integrantes del plantel, finalizaron. Y en nuestra vueltita por el mundo, este martes, arranca la última fecha de la fase de grupos en la Champions League y el plato fuerte de la jornada, la protagonizarán Barcelona y Juventus, que tendrá como principal ingrediente el reencuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ante ello, el técnico Ronald Koeman destacó la presencia de los dos jugadores. Primero, creo que es fantástico que estos dos jugadores están tan largo en este top nivel en el mundo en el fútbol. Y los mejores jugadores, en mi opinión, en los últimos 10 o 15 años. Y ser succesivo durante todo este tiempo, eso es increíble. Es un gran complemento a ambos jugadores. Y ambos jugadores son diferentes, pero ambos jugadores tienen un gran complemento a los jugadores sobre los jugadores, sobre los jugadores, sobre los jugadores, sobre los jugadores de ganadería.